Además de exponer su cotidianidad como pareja, las cartas que el pintor José Luis Cuevas le hizo a su actual esposa nos permiten conocer sus viajes y exposiciones por diferentes partes del mundo. La obra que se exhibe en el museo que lleva el nombre del pintor localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México está reunida en su mayoría en un libro editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En el 2001 el maestro empezó a hacer su primera carta de amor a su novia, no eran novios todavía cuando él empezó a conquistarla y son 200 cartas que ahorita ya las reunieron y esta exposición tiene mucha historia porque la historia de ellos ha sido muy polémica. Pero ha sido muy linda porque solo ellos saben el amor que se tienen. La preinauguración de la exposición Cartas de Amor a Beatriz del Carmen sirvió para reunir fondos para la Fundación Apapachos, la cual atiende a niños con cáncer. Para conocer el trabajo de esta organización puede llamar a los teléfonos 56 59 30 97 y 56 59 67 65. En dos años se ayuda a un niño en tratamientos para el cáncer en 200 mil pesos por niño. Que la verdad es bastante pero no es nada porque si juntamos un peso de cada gente pues ayudamos a un niño, ¿no? Y ayudar a un niño es algo maravilloso, es una vida, es un alma. Noticias 22, Alberto Aranda.